Estamos en cuarentena, estoy con el doc que parece que me va a enseñar geografía. Bueno doc... Es que vamos a hablar también de geografía, claro que sí. Vamos a hablar en la relación que hay entre el aislamiento social, la exposición al sol, la salud ósea y la vitamina D. Todo eso se relaciona y es muy importante que lo hablemos ahora en cuarentena. Todos sabemos que el calcio es fundamental para los huesos, pero el calcio para entrar al hueso se encuentra con que está cerrado. ¿Qué necesita para abrir este candado el calcio? Necesita vitamina D. La llave es la vitamina D y esto abre el candado. La vitamina D permite que el calcio entre al hueso. ¿De dónde sacamos vitamina D? La vitamina D se produce en la piel por la exposición al sol. Al sol, claro, al sol. Pero estamos en aislamiento. ¿Cómo hacemos con la exposición al sol? ¿Por qué es importante la exposición al sol y qué es lo que pasa si no la tenemos? Bien, para eso es el globo terráqueo. Perfecto. Tenemos el globo terráqueo, me voy a parar, y tenemos un sol. El sol ilumina alrededor del ecuador. Perfecto. Bien, acá está Argentina, lo vemos ahí, perfecto. Pero en verano el sol se inclina un poco más para abajo y llega hasta el trópico de Capricornio, el norte de la República Argentina. ¿Qué es lo que pasa en invierno cuando estamos ahora? El sol empieza a iluminar más arriba, llegando hasta el trópico de Cáncer que cruza México. ¿Qué es lo que pasa al iluminar el trópico de Cáncer? Fíjense, los rayos del sol como caen muy oblicuos sobre Argentina. Claro. Entonces, no recibimos la cantidad de sol que tenemos que recibir. Imagínense, nosotros acá en Buenos Aires, ¿qué es lo que pasa en Ushuaia? Y esto explica por qué Ushuaia tiene seis meses de día y seis meses de noche. Claro. Porque en verano se ilumina, pero en invierno casi no llega la luz del sol. Claro. Al no llegar la luz del sol a varias regiones de la República Argentina, los chicos y los adultos y las chicas y las adultas no reciben la luz solar que tienen que recibir. Voy a apagar el sol porque hace mucho calor. Entonces, hay déficit de vitamina D. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no haya déficit de vitamina D? Por lo menos exponernos al sol 15 minutos por día, todos los días. Si puede ser en el jardín, en la terraza, en el balcón. Ahora que se puede una vez por semana salir a dar una vuelta con los chicos en algunas regiones del país y en otras que se puede salir más. Entonces, en ese momento, aunque sea exponer manos, exponer cara, exponer pies a eso de las 11 de la mañana que no hace tanto frío. No atrás de una ventana. Hoy recibí una pregunta de Lucía. No, no se puede atrás de la ventana. ¿Qué pasa con el factor solar, el factor, el protector solar? Con el protector solar de 8 se reduce un 95% la absorción de vitamina D porque para eso necesitan los filtros solares ultravioleta B. Y vieron que el protector solar tiene filtro UVA y UVB. Entonces, con el protector solar no se absorbe la vitamina D. ¿Y cuál es el problema si no tenemos vitamina D? Por un lado, el famoso raquitismo. ¿Viste la frase? ¿Es un flaco raquítico? Claro. Claro. Bueno, en realidad, el raquitismo es el déficit de vitamina D. Produce deficiencias óseas, huesos quebradizos, déficit de crecimiento. Y que es lo que produce en los adultos mayor incidencia de osteoporosis. Ah, ahora vamos a tener una cosa con los adultos. Y lo que quería comentarte es que al estar en cuarentena, hay una cosa que me pasa que es como si no pasaran las estaciones. Entonces, empiezo a darme cuenta que se hace de noche a las 6 de la tarde. Y empecé a preguntarme, ¿pero por qué se hace de la tarde? Y me conté, Carolina, estás en otoño. Claro, estamos en otoño. Pero hay una sensación que tenemos en que no nos damos cuenta que está pasando el viento. El sol va a estar más cerca del hemisferio norte. Nos va a dar menos a nosotros. Esa es la explicación del invierno, justamente. Claro, la explicación del invierno. Y por eso es que tenemos menos incidencia de rayos solares más verticales, menos producción de vitamina D, entonces tenemos que salir a buscarla. Entonces tenemos que aprovechar los ratitos que hay sol, los días que hay sol, y de la manera, dentro de la cuarentena, como podamos. Claro, y si no, suplementarnos con vitamina D. Hay muchos alimentos que están suplementados con vitamina D, entre ellos la leche, por ejemplo. Yo no soy un gran defensor del consumo de leche, pero si en estos momentos de cuarentena, y especialmente en invierno, no tenemos posibilidad de salir al sol, es importante consumir alimentos que estén fortificados con vitamina D. No es mucho lo que se necesita de vitamina D. Y ahora, Doc, que me hablaste de los adultos mayores, vamos a ir a Julián, porque justo, justo, es una nota que tenemos con los adultos mayores. Vamos a aprovecharla.